Nos liberaron las y los universitarios que gritaron todos los días, exigieron justicia en la calle y exhibieron que no es un delito que tres estudiantes defendiéramos un parque. Y que bueno, nuestro único pecado fue interponernos en el camino de un negocio de cuatro mil millones de pesos que tiene el gobernador con las empresas. Estar allí dentro es una experiencia impactante. Hay mucha gente allí que está... porque cometió un error. Pero hay mucha gente también allí que está de manera injusta por pobreza, por ignorancia o porque no hubo alguien que les tendiera una mano. Creo que habría que preguntarnos qué es realmente la justicia en este estado. Y bueno, pues hoy decidió el juez vincularnos a proceso a Alexis, a Illich y a mí. Y bueno, en los próximos meses vamos a enfrentar lo que venga. No vamos a dar un paso atrás porque no cometimos ningún error. Y estoy seguro que al final en el resultado vamos a salvar y recuperar el parque de resistencia. ¿Cómo se enteraban de las cosas que estaban sucediendo a lo largo de esta semana? Desde el campamento, las noticias, los posicionamientos de líderes nacionales. Bueno, porque había compañeros de la prisión que dependiendo del área en la que estaban podían ver televisión. Entonces nos decían, salieron en la tele y la chingada... Uno, dos. A mí me enviaban muchas cartas mis compañeros y compañeras que estaban en el campamento. Y bueno, así como me enviaban, yo también les enviaba. Entonces así supe de la pinta de bardas, supe del campamento, supe de la entrega de volantes. Entonces, por mencionar algunas cosas, seguramente se me va a estar escapando algo, ¿no? Pero es cierto eso de que si tocan a uno respondemos todos. Y también en lo que nos enseñaron en las aulas que los derechos no se piden, se exigen y se hacen valer. En ese sentido, Javier, ¿qué sigue para Javier Armenta? Porque además, pues no creo que el gobierno del estado vea con buenos ojos tu salida. Bueno, lo que sigue es que yo creo que hace años nosotros tomamos una decisión de defender este parque hasta el final. Ahora se juntó con una persecución política que tiene el gobernador. El gobernador no entiende que el movimiento en un origen es vecinal. Que lo que decimos que luchamos por un parque, porque un parque es un lugar donde los niños sean reclutados por el fútbol y no por el cártel es real. No entiende que le tenemos amor a la naturaleza y que nuestra lucha no se compra con centavos, pues, ¿no? Y que no vamos a exceder a una disculpa pública y todo. Si al final nos quiere echar todo el peso del aparato de justicia y algunos jueces que yo considero modo, pues ni modo. Nosotros vamos a seguir en nuestra lucha y ya sea aquí en lo estatal, en lo federal o en lo internacional, estoy seguro que vamos a obtener la razón. Así nos tome que nos vuelvan a cerrar, ¿eh? O sea, y otros días le tengo respeto a la prisión, pero no le tenemos miedo, cabrón. Entonces, pues, vamos a seguir en la lucha. Y lo que sigue para mí es dedicarme a lo que me gusta, que es, si me da, como así platiqué con el rector de justicia, dar clases, ejercer mi profesión por mientras termino este proceso. Y, bueno, después de eso, este, lo que sí también voy a acompañar a todos los colectivos, este, porque no voy a permitir que lo que hizo el gobernador de alguna manera intimide a alguien. La justicia que pedimos para el Parque Resistencia Huentitán la vamos a pedir por San Rafael, por el Cerro de la Reina, por las mamás de los desaparecidos. No, no, si cree que quiere intimidar a quienes protestan a través de este tipo de acciones, no lo vamos a permitir. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los estudiantes que hoy ven a un ex líder estudiantil, pues, haciendo esta lucha? Pues yo les diría que cuando haya algo que haga vibrar su corazón, que cuando sientan que hay sed de justicia y que la razón nos atiende, pues hay que luchar. La verdad, mira, la vida uno, yo creo, no se va a llevar uno nada, este, lo único que se lleva uno son los momentos que vive uno la vida con arrojo, ¿no? Lo escuché en una entrevista de Borges, y este es uno de esos, este, y la lucha que hemos hecho en el parque, eso significa. Y va a haber momentos de mucha felicidad, como la que viví cuando me recibieron así, va a haber otros como estos que también se vieron al límite, pero es parte de todo, es parte de la experiencia. Tu mamá estuvo muy al tanto de todo este proceso, pernoctó ahí en el campamento, ¿qué le dirías? No, yo, este, estoy muy agradecido con mi mamá, este, yo creo que si, si ha aprendido a enfrentar las cosas con la frente en alto es por mi jefa, este, en mi casa padecimos la injusticia, mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 10 años, el crimen que todavía sigue impune, este, y mi mamá siempre me enseñó a encarar las cosas como van, y este, y luchar por lo que uno cree. Yo estoy muy orgulloso de la mamá que tengo, y ella es de las principales que me, que me respaldó para esta lucha, entonces, pues, este, como familia decidimos enfrentar cualquier tipo de, de consecuencias que fuera a ser, este, y pues, qué gusto ver que mi jefa. Ahí siguió el pie del cañón. Y por último, ¿qué le dirías al gobernador Enrique Alfaro? Pues, al gobernador Enrique Alfaro, este, pues, ojalá se le quiten las ganas de la persecución política, este, no es nada personal, decir la verdad no es un delito, ¿no? Ojalá reconsideres, este, que un parque es algo valioso, que como alcalde no tuviste el valor de recuperarlo para la ciudad, aunque eso le dijiste a los vecinos de mi barrio, y ojalá, este, no vuelvas a intervenir con el Poder Judicial para criminalizarnos. Este, vamos a recuperar el parque con el Estado o sin él, porque estoy seguro que la razón nos atiende, este, y ojalá reconsidere, este, no involucrarse en este tipo de negocios corruptos como es Iconia. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Pues, ahí tienen ustedes.